Hola amigos de Caminata Fotográfica, muy buenas tardes, yo soy Fernando y yo soy Octavio y juntos esta tarde vamos a reseñar Secretito Café. Secretito Café está ubicado sobre Río Miscuac número 49, a un costado de Torre Manacar y Metrobucho Uruguzco. Secretito Café cuenta con una barra de bebidas calientes y frías y platillos salados y dulces. Oye Fernando, y ahorita viendo el menú, ¿tú qué nos puedes recomendar que ya has probado algo de aquí? Yo he probado el panini vegetariano muy bueno, muy bueno, he probado la tortilla española que es deliciosa. ¿Y tú? Mira, pues yo el pie de espinaca lo he probado, muy muy agradable, ya no me quedo con hambre y acompañado de un rico café delicioso y de lo dulce, el Flam Paris 100, ese es el que yo recomiendo ampliamente para compartir o si tienes mucha hambre pues solo. Pero en este caso, si compartimos... Me parece perfecto, compartimos. Octavio, hablando de bebidas calientes, platícanos cuáles son los diferentes métodos de extracción que tiene Secretito Café. Mira, pues aquí en el menú encontramos varios, Prensa, Calita, B60 y Aeroexpress. ¿Qué te parece si tomamos alguno de estos? Perfecto, me parece muy bien. Pues va, ¡jalo! ¡Jalo! Pues mira, Fer, aquí ya tengo mi pie de espinaca, realmente una delicia. Se ve delicioso, ¿eh? Y yo con mi panini vegetariano para la dieta, provecho. Vamos a probar y ya les contamos qué tal. Gracias. Gracias. Pues disfrutemos este café, ¿cuál es? Con un método de goteo B60. Para Octavio, para Mooy y para un servidor. Pues vamos a probarlo y aprovechar que tenemos aquí ya el Plan Paris 100, que yo creo que lo va a acompañar perfectamente. ¿No? Disfrutémoslo. Pues bueno amigos, después de degustar un riquísimo café y una muy buena cena, es todo por hoy, pero antes agradecemos a nuestros amigos de Secretito Café las facilidades que nos dieron para realizar esta reseña. Nos vemos en la siguiente, no olviden darle like y suscribirse. Hola amigos. Si nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.